Yo creo que lo que tenemos que ver es cómo le paramos los pies a este tío que usa y abusa de todo tipo de instrumento en medio de las campañas electorales. A mí me asalta una duda, es decir, cuando le sancionan con 2.400 euros, ¿quién los paga realmente? ¿Pedro Sánchez, el Partido Socialista o el presidente del gobierno? Bueno, porque este tipo de sanciones, no se puede poner una sanción ridícula de 2.400 euros, tú tienes que poner una sanción de 25.000, de 100.000, de 200.000 euros, para que no vuelva a repetirlo. Es que hoy va y se presenta con una, y cita al diario.es a una entrevista, y yo que he leído parte de la entrevista, es vomitiva, es una basura de entrevistas, es una basura, es propaganda. La pregunta que me hice en el momento que estaba leyendo es, ¿cuánto ha costado esta entrevista? Es decir, ¿cuánto hemos pagado a los españoles porque el señor escolar se siente en Moncloa, en frente del señor Sánchez, a vomitar? Eso es lo que he pensado. Claro, es que ya es capcioso el uso que hacen las instituciones, porque, no sé si recordáis, como la semana pasada, utilizaron la sanción del control al gobierno para bañagloriarse de las diferentes políticas que había aplicado el PSOE para Castilla y León. Es decir, ocho o diez diputados del Partido Socialista preguntaron a los ministros para que se explayeran. Oiga, un poco de decencia, un poco de decencia. Pues en esas estamos, Fran, cuando todavía no se han acallado los ecos del pucherazo de la votación de la semana pasada en el Congreso.